Antes de ingresar a Parceros, realmente me encontraba en mi hogar, cuidando a mi hija, me encontraba sin trabajo, era muy difícil encontrar trabajo y adicional encontrar alguna persona que me cuidara en la niña. Yo soy madre cuidadora, tengo una niña que se llama Isabela, tiene tres años, y pues ella es la persona por la cual he realizado las actividades y he intentado salir adelante. En ingresar a Parceros empecé a conocer personas muy bonitas, personas que significaron mucho para mí, me enseñaron sobre salud mental, sobre cómo cuidar el medio ambiente, nos ayudamos a la localidad, a que estuviera más bonita, arreglamos parques, los pintamos, ellos me ayudaron a arreglar mi hoja de vida, desde allí encontré el primer trabajo que tuve, que fue en la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, Me encuentro en un proyecto en este momento que se llama Microempresa Local 3.0, que es entre la alcaldía local de Bosa y Propaís. Entonces en este momento soy el enlace de la localidad, me encuentro realizando todo el trabajo con ellos, aprendiendo y pues muy feliz. Increíble ver que de pronto las personas que me ayudaron a mí a salir adelante, digamos que yo también puedo aportar y puedo ayudarles a otras personas de la localidad a realizar lo mismo. Yo me siento realmente muy feliz de haber hecho parte de Parcegas.